¡Suscríbete al canal! 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 ¡No manches! ¡No le pegué a nadie! ¿Por qué tan solo, chavito? ¿La bestia lo que revienta Esa cosa, si revienta? Traigo en daño, carnal ¿Y el otro pana, dónde quedó? Panamericano Saludos, tiera Uy Uy, pan-panecito Pan-panecito Que maté un poquito Vamos a llevarnos esto, carnal Vamos por ese panita, ¿no? ¿En qué nos vamos? Caminando o con... Buscamos un vehículo, pa Ah, mira, aquí tenemos un carro ¡Córrele, carnal! ¡Córrele, carnal! ¡Córrele, carnal! ¡Uy! Dos squads destruidos, papu, eh Aniquilados, baby Dos squads Y la partida apenas va a la mitad, hermano La verdad, pudimos haber dejado a revivir Para sacar arriba de 30 kills Pero primero vamos a asegurar una win Porque andamos valiendo queso, carnal La neta Me voy de aquí Pero me llevo la experiencia Saludos, Nixon Villalba ¡Pum! Pero alguna vez quiso navegar Su nombre era La tetera del mar El lento dobló su pro Un día, chicos No dejen de remar ¿Cuándo me vas a regalar un pase de batalla? Ese Roberto Ahorita no estamos regalando un pase de batalla Ahorita no le estamos metiendo dinero al juego No le hemos metido dinero al juego Uy, ahí viene Chopper por esas armas Las acaban de agarrar, papu, eh Las acaban de agarrar ¡No! Ese compa se quedó solo, eh Papu, le fallé bastante, la neta Hay que, hay que, hay que afinar Hay que afinar un poco, eh Hay que afinar un poco, pa Snipazos Vientos, vientos, vientos Que buen headshot, papu Que buen headshot Ah, hijo de su madre ¡Qué buena! Ok Se bajó de la moto Creo que por acá revivieron O algo así Uy, ya te dio esta ropa ahí La vuelve a agarrar seguro, eh Ya revivió a dos Probablemente vengan hacia acá, hermano ¿Qué lo tiene? No sé El del sniper Creo que ya no quiso saber nada de nadie, hermano Estaba ahí arriba Aquí tengo mi carrito todavía Aquí tengo mi carcachita, carnal Sin problema Está disponible Yo puedo ir por el sniper Que se quedó solo Nada más déjame ver Están reviviendo los gordos Y déjame ver Que quedó aquí también Hay accesorios disponibles Para mí, hermano Vamos avanzando Ya vi al sniper Creo Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está ahí arriba Según yo Sigue solo, eh ¡La bestia! Ahí viene el de la motita del rescate ¡Go, go! ¡Power Ranger! ¡Oh! ¡Hombre, carnal Ya reviviste tus panas ¡Qué buena! Muy bien, hermano, eh Muy bien La verdad Sacaste la casta Por el equipo, carnal La neta, carnal Te faltó revivir a ese nomás Ahí viene el vuelo de reanimación Ese no creo que sea Ese creo que es otro, ¿no? Los muchachos que revivió Seguro ya cayeron en otra parte Ahorita vienen por los tags Vamos a esperar unos segundos A ver si vienen para acá Renacidos Que no creo No, vámonos de aquí, hermano Vámonos de aquí Que aquí no va a venir nadie Aquí no va a venir nadie Saludos, Santiago Pérez ¿Cómo andamos, Irra Sánchez? Aquí es donde ayudan Con las tareas de la uni Ese creo que es Ingenius, ¿no? Ingenius Gamer Es el que está hecho Como directos de matemáticas O algo así O de física Algo así, ¿no? O sea, se me hacen chidos La neta Se me hace una buena iniciativa Y creo que ha tenido Buenos espectadores Incluso Los mismos que lo ven jugando Concito Lo ven dando clases De matemáticas Metas Qué fan Soy fan Yo me pongo a cantar Que se supone que es otra cosa Que sé hacer Y carnal No, hombre Se va medio público Porque dice Ah, ya va a cantar el gordo Vámonos Algún día Abre un día ¡Haz the line! Ya te amo más Luis del Serra Comandamos Eh, acá está viendo un drop Es de armas Voy para allá Eh, llevamos buenas kills Agarraron armas Al lado izquierdo Pero no veo Para dónde se fueron, carnal A lo mejor fueron Los compitas esos Y fueron ya por las tags, eh Estamos ya Bien chetados Nomás nos faltan Unos cinéticos, carnal Pero bueno No hemos tenido La suerte de encontrar Aquí está Todo tranqui Ahí hay un chopper Mira, hay un chopper Vamos para allá, ¿no? A ver qué pasa No se te cansan las muñecas Dice que eso es Alberto No, pa Las tengo al tiro ahí La neta O sea, tengo cinco Para que descanse una Mientras la otra Tú sabes, carnal Y luego también A veces juego con el Ken Ah, no, ¿qué pasó? Incaturrui Incaturrui Se vio Se vio Se vio medio pro, ¿no? O sea, se vio O sea, visual Visual, visual, visual Hijo de tu Lo cambié por el que no era ¿Cómo que no le entran Las balas, Berby? Ese es el rojito De ahorita, ¿eh? Papo, esa squad Es la que ya maté La que le tumbé El chopper blanco Es la misma, Berby Ahí viene invisible Seguro, solo agarra las tags Y vámonos, carnal Claro Go, go, Berby Go, go No le puedo dar visibilidad A dos Al mismo tiempo Voy a regresar por el tiro Ingaturroi Ingazaturroi Ingazaturroi Valió, roña Córrele, gordo Córrele, gordo Tengo que regresar Por el tiro lejano, pa Ah De que va a regresar por el tiro Si quale quedó Y estoy jätte ¿Vale ? Tengo que la salta Provar Tengo que regresar Teo Tengo que regresar Tengo que regresar Tengo que regresar Tengo que regresar Gracias. 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 Gracias.